y hoy este año que es tenido así seguido el este que estamos hemos terminado i am finished the model no 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 ni nada y si sinceramente les digo sin nada de pajística, no sé ¿a quién podemos dirigirle una carta? o tomemos un screenshot y en donde todos levantamos la mano diciendo ¿quiénes están de acuerdo? entonces eso es suficiente Jaime, Jaime estaba rolando, y yo estaba como, ¿qué? ¿ Jaime qué? porque no pueden saber de qué es lo que estábamos diciendo cuando levantamos la mano, por eso no, por eso, porque vamos a tener una grabación alguien va a grabar en Whatsapp, entonces y luego lo enviamos para que yo sepa la grabación aquí va a estar, no te preocupes vaya, entonces yo siempre la subo todas las nueve no hay excusas más el club de fans de la teacher el club de fans, qué chivo ya tengo otros dos clubes de fans mira que mis fans números externa son los gorditos que tengo aquí los dos peludos que por cierto me acaban de abandonar whisky and chestnut whisky and chestnut es así aquí está así también sí los pedacitos tienen sueño ¿verdad? you are you tired? están cansaditos viernes viernes ya friday el cuerpo lo está ¿verdad? y sí pero de semana ¿cómo te sientes hoy? ay Dios ¿qué ganas? a fin de mes paga ¿perdona? a fin de mes paga ay que usted así es ¿verdad? hay chispas es que hay unas empresas que son a mitad de mes ¿verdad? hay unas hay unas otras no sí el gobierno paga el 18 o 19 y los que jugamos a ser emprendedores nunca nos pagan exactamente siempre estamos debiendo y no hacemos las cosas que nos piden los clientes no en serio híjole si es complicado I know I know entonces nosotros nos aprovechamos de los que les pagan en el 15 exacto that's right jajaja a ver ah necesitas estar pintando las uñas así ¿qué quiere decir? she's like ¿cómo se dice de puntaguñas? quiero ver ¿se acuerda cómo se dice de pintaguñas? brush 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 es este ah entonces para los que son chapuzitos no necesitan blush no Niles ajá casi casi Niles what ajá Niles no lo van a googlear vean Marvin no Marvin I knew I catch I catch I catch I catch ajá lo catch ¿usted qué vieron? no no nail polish ay cierto cierto nail polish nail polish a ver si lo ven creo que casi es del color de mi vestido mira me la cambié que tenía que match disculpame pero tenía que match vean el glamour ante todo ok que sencilla aquí tenemos a mamá radio boys aquí está Ceci Elvis Jaimecito Lely Bridget Eneida Mervyn Raquelita Edith María Corea Vilmita muy bien y el Edu que en teoría anda con su mamá vean yo no le creo mucho pero mira que me había confundido pensé que era el Emerson y yo dije es que como empieza con Ebe y yo estaba ahí trabajando y dije híjole no que lo molesté demasiado no digo yo al Edu no lo molesto tanto pero no muy bien pero no era era Mr. Edu la verdad que la pasé bien con su mami aquí tenemos a Cisar otra vez que espero que feel much better than yesterday ¿verdad? todavía le duele la muela más o menos ay que es un dolor agradable sí eso es ay Cisar se sigue tomando los medicamentos sí sí pero se siente mejor que ayer sí a lo mejor solo se siente un poco inflamado todavía ah no pues sí si hubo una gran trasteada que le dan a uno si no es así nomás pero mire como son dos cirugías son dos cirugías yo sé pero mire que bueno porque hay personas mira hay personas que quedan hasta como monstruos vea bien moradas de aquí así que usted ha quedado súper bien sí definitivamente sí pero no se le voy a agachar oiga no estoy gracias a Dios quedó bien sí la verdad que sí a mí hace cinco años me extranjeron la corda ya está abajo pero la doctora no se percató y se me destrabó la mandíbula ay wow ¿verdad? horrible eso sí dolió yo sí sentía sentía el que me la estaban sacando porque la de abajo no me quería agarrar la anestesia porque como había estado con dolor anteriormente entonces me pusieron como unas cuatro o cinco veces anestesia porque no me agarraba ¿verdad? cuando cuando me la estaban extrayendo lo sentía entonces me dice me dice el doctor mire me dijo si quiere me dijo este hasta aquí lo dejamos y después mejor seguimos porque está muy nervioso sí cuando estás nervioso la anestesia no te agarra ajá le dije yo ¿cómo me voy a ir con la que más me ha estado fregando? le digo si esa va a gozar la que más me ha estado molestando no póngame otra anestesia pero si ya le puse cuatro me dijo entonces me dijo va está bueno le voy a poner otro poco que quedó acá yo no lo puse y le hice le hice frente porque dije o sea me pongo a pero no se te sentía en modo avión en airboat sí no me levanté en el momento ¿cómo se hizo un platanazo después de estar como media hora me estuve ahí en la en la en la silla todavía esperando que me pasara la anestesia creo y aún cuando me levanté me levanté pero o sea todo mariachi sí 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 recaminé bien ajá no yo sé sí pero pero sí sentía así como dice Bridget que sentía que me jalaba todo ay no qué horrible es que entre más uno tiene mayor edad los huesos son más duros fíjate cuesta más sacar pero tú no eres hypertense hyper no no tienes hipertensión sí sí hipertensión pero entonces deberías de tener es una anestesia especial que se les pone sí sí supuestamente sí y aún así no te agarraba porque estabas nervioso no me agarraba pero era porque eso es como tenía infección entonces todo eso influyó para que no me agarraba porque no tenía antibióticos antes de hacértelo la de arriba no hubo tanto problema sí sí la de arriba ya estuvo le digo me puso los puntos y ya y ya la otra la que me costó la de abajo sí eso se me dolió gente que a mí no me acuerdo que me habían puesto anestesia local solo fue una piña colada en la vena me acuerdo sí me decimos deja poner una piña colada y cabal me puso relajante y pues y un supuestamente para el dolor pero sí que una hora se tardó el doctor en mí pero yo tenía 19 años tenía como 19 20 años por ahí I was really young by that time pero me la sacaron yo le dije al doctor porque me estaba diciendo eso él le dijo yo no le dije esa es la que más se me ha estado molestando de él en medio me tranquilicé y ya sí me dolió porque siempre me dolió pero yo sé que duele y cómo se dice muela del juicio se acuerdan cómo se dice muela del juicio en inglés cómo se dirá eso any idea marvin marvin google it hold it hold it hold it hold your horses a ver quién la haya primero dele dele vamos a la competencia hey good evening emerson hey emerson dele pues we were talking about el dolor de muelas de césar ya les iba a dar la respuesta pero no he le dijo like i bite my tongue me lo mordí la lengua good take ajá wisdom to yeah wisdom wisdom es buena del juicio wisdom wisdom to muy bárbaro en google ¿verdad? sí faster muchacho bárbaro very fast very fast oh it's amazing but now you know guys ¿sabes? te han aprendido bastante vocabulario en the whole model un montón de palabras nuevas ¿verdad? y ya nos pidió para el próximo módulo teacher yo no es que no sé fíjate yo no sé si me lo van a dar o no haga el esfuerzo hombre teacher no hay peor lucha que la que no se hace es lo que yo le digo teacher ¿por qué no hacemos eso? al menos estamos 19 y yo creo que en más de alguno no se va a negar en que usted sea la próxima teacher porque para mí exactamente está grabado entonces todo mundo que levante la mano allí en el participant y entonces todo mundo con su raising hand y entonces para que no lo den a ustedes es más que hagan que hagan un este una ¿cómo se llama? una encuesta para ver ah miren ya están todas las ¿cómo se llama? la virtual ahora ajá entonces todos pongamos levantada la mano en el en el participant entonces usted dice mire todos ellos quieren que yo venga de regreso a mí me encanta Lely que dice participants is participants participants ok lo importante es que la verdad la verdad que como usted hemos aprendido lo que en tres teachers anteriores no hemos aprendido nada sí yo intento hacer mi mejor esa es la verdad que pasa que estoy crazy si nos hemos no lo que lo que usted decía que si nosotros hubiéramos estado con teachers como usted enseña créame que que no hubiera sido necesario estar hablando en español pero realmente hemos tenido unos teachers que lamentablemente han sido no es por hablar de ellos han sido solo por salir del compromiso no tienen una una técnica de enseñanza sino que van solo a salir del compromiso me están generando billetes y ya eso es lo que es lo que pasa cuando alguien es de profesión o otra vez por por dedicación me entiende o sea muy diferente o sea usted tiene una vocación para poder enseñar y eso es lo que nosotros estamos agarrando de ventaja y para mí no es la tía pero para eso profesor otra de las cosas que se dan yo siento que a veces en satopro o ingreso operativo como que agarra este 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 vamos a probarlo y lamentablemente quizás en alguno de esos casos hemos caído de gente que por primera vez está dando clases o no se han fijado como como dan clases y entonces han sido un teacher que como le vuelvo y repito hubo uno que apagaba la cámara y se ponía a hacer negocio mientras mientras nos estaba dando clases Michael King era ese Michael King sí a la que le gustaban las rubias dijo verdad nos ponía nos ponía a ver los videos hasta 15-20 minutos y él haciendo business en su business ¿cómo sabías que estaba haciendo su business? yo vendía apartamentos ah era salesman ah ya ya entendí no lo vendía aquí sino que en Estados Unidos ah ya nos dejaba nosotros que ahí vean como salen para eso y decía ¿you understand? y había alguno que quizás estaba harto decía ya repite y nos ponía a repetir el mismo video y estaba chica no hombre ya no decíamos nosotros yo es que le iba a poner un video no no o sea no decimos es que ya nos se nos aburridos a veces y le decíamos vuelvo a poner a través del video una cosa es que usted ponga el video y después de una una breve explicación o explicación de lo que está dando pero ahí nos ponía a ver los videos y si entendieron bien y si no pues bien gracias otra 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 teacher que nos dio clase la Lely no me dejara mentir que es lo que hacía nos nos ponen bla 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 y understand no entendíamos pero ni ni siquiera el i am y escribí 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 por eso es que Emerson le agarró aversión a la gramática porque escribíamos en toda la clase toda la hora toda la hora exactamente y ahora te voy a preguntar ¿cómo te sientes ahora sobre la gramática? ¿cómo te sientes hoy acerca de la gramática? pero quiero ver tu facial expression I want you to turn on Emerson photo and the camera es que era un momento de cámara Emerson cámara es que estoy con el peludo que tiene ay que lindo definitivamente se parece a la mamá es tu bebé si ay que lindo a mi me encantan los bebés lástima que no tengo pero si me encantan los bebés que lindo que bueno que me parece la mamá lo que pasa es que llegó un momento en que me honré tanto de escribir y escribir la dichaza gramática que no la entendía que me llegué a frustrar y no dije yo llegué a odiar tanto la gramática pero en este momento en este curso ha sido muy diferente porque la gramática que usted explica se le entiende mucho mejor porque hasta con los juegos pues es más divertido es que fíjate que la grammar la está de la versión porque aburrido reglas y todo pero es que a mi me gusta que vean que es cierto que tenemos que aprender de gramática porque tenemos que ver por lo menos cómo decir lo que estamos diciendo pero para que veas que la gramática es práctica o sea que te sirve en tu base pero tienes que aprenderlo para poder expresarte mejor vaya por ejemplo lo que ustedes me estaban diciendo si hubiéramos tenido un teacher ahorita estuviéramos hablando inglés solo inglés eso que estás usando ahorita se llama conditional por ejemplo una situación se podría decir hipotética o una situación real bueno los conditionals hay un montón es el zero conditional first second and third conditional hay un montón pero el que estás usando ahorita precisamente es yo creo que lo viste en la plataforma el imaginary situation in the past si usted nos hubiera dado antes ya hubiésemos aprendido como diría eso if you have if you if you taught us english in the past today or now we could speak better english ¿si? ¿me entiendes? ahí está conditional ¿ves? entonces lo estás usando eso es lo que estás haciendo ahorita ya ves ya ves como si es lindo el grammar no y fíjense que es necesario porque a veces uno no no puede entender si no va leyendo también la gramática exactamente pero en cambio con esa ticha que tuvimos solera escribir y escribir y no sabía ni por dónde el drama miren el Eduardo está aquí yo sabía yo sabía y la mamá pone Eduardo eso liminal iba a funcionar solo comí ya se fueron pero de verdad la pasó con su mamá si ah vaya how old is your mom how old is your mama seventy four seventy four ajá un año más que mi mamá tenía setenta y tres qué bueno setenta y cuatro ay qué chévere ay qué chévere que todavía tienes mamá do you do you still have your grandpa todavía tienes tu grandpa no 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 how your parents sí los dos mi padre sí dos qué chivo your father and your mama miren pueden ser diferente mother father mama mommy right papa and daddy and dad daddy teacher se usa mama sí mama en inglés sí mama sí sí con el chiquito con los chiquitos dicen mama mama los bebés dicen mama sí se puede usar no sabías o pensabas que no pero sí se usa mama pero se oye bien ahí indiado teacher porque me acuerdo que la mamá ya le decía yo 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 creo que es como informal o a papa es que es como podría decir imagen ambiente de familia verdad de hijos de mami imagen ese ambiente ese ambiente de papás con bebés así por eso es que pero sí se oye y sí se utiliza mucho hace poco por ejemplo estuve hablando yo con una muchacha qué crees que quería estar haciendo ah sí estaba preguntando acerca de una orden que tuvo que hacerse ¿saben qué es un resize? no bueno yo yo trabajo con con una joyería entonces a veces cuando tú recibes unos anillos ¿verdad? a veces no te quedan y tienes que mandarlo como a poder ajustar ajustar ya sea más tight a tu finger como se dice en español más apretado a tu dedito es verdad porque a veces es kind of loose kind of loose es cuando por ejemplo te queda flojito ¿verdad? y si se lava las manos se dice adiós mamá entonces o a veces está está como se llama muy chiquito es too big so you need to resize resize it resize it significa up arriba o down un poquito más bajo dependiendo también quarter size dependiendo la cosa es que ella era una babysitter ¿saben qué es un babysitter right? nanani niñera y entonces me dice pete que estoy cuidando a un niño y yo me acuerdo que decía mamá el niño el bebé yo ay ya me acordé de ello si no no me preocupe tiene todo el tiempo del mundo y estoy con ella como media hora porque tenía porque el niño se puso a llorar y toda la cosa pero sí yo me recordé de eso que dice mamá el niño decía mamá por cierto no es común pero sí es más que todo por las personas que lo cuidan así que usted así que por ejemplo a Emerson el bebé le puede decir a la mamá mamá o incluso a las abuelitas también le dicen mamá right pero no es común ¿verdad? muy bien se oye raro sí se oye raro pero sí fíjate sí lo dicen y papá también se puede ¿cómo? a la Cecilia y papá papá sí sí puede decirle papá ok pero más que todo también dice dad daddy papi papá papi papito daddy es papito daddy es papá y father es padre dependiendo muy bien hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores what day is today guys lo logré dice sí friday friday february 10 10 23 23 very good write it down for me Jaime write it down for me please dele pues no se va a tardar toda la hora porque yo dijo Jaime sí why me why me did you want me ay sí yo estoy feliz que el eduardo pudo venir ay sí no iba a ser lo mismo sin ti edu más de la pose sexy que se echa el eduardo ok mucho vio titanic demasiado estoy cómodo aquí en la cama entonces i know i know tranquilo que es muy bien hablando de pulpo flotante de periquitos voladores se acuerdan que ahorita le estábamos diciendo bueno a emerson le estaba diciendo que cuando uno expresa como cosas unreal o hipotéticas in the past que hubieran pasado su como se podría su presente hubiera sido diferente entonces para eso se usa el el conditional y se usa el simple past vaya por ejemplo si yo le dijera if you found if you found si ustedes encontraran if you found $750,000 what would you do si se encontraran si hubiera encontrado $750,000 que hubieran hecho comprar vehículos podría ser después de eso ustedes pueden usar el verbo would could might dependiendo ajá voy estoy pensando que haría con tanto dinero pero también a alguien le hace falta ajá si sería así mira la primera frase if if I found vamos a ver $750,000 como I would vamos a ver I would I could no sé qué más cuál sería la otra I might ajá I might mire if I found I might si si hay ese dinero aquí en el país se va a prestar sí pero puede ser ¿por qué les digo esto? miren porque precisamente eso es lo que es cuando usted expresa eso la primera parte es como una situación imaginaria hipotética en el pasado con una posible consecuencia en el presente para hacer la posible consecuencia en el presente usted utilizaría el would el could o might más un verbo en presente por ejemplo ¿qué usted diría? dígamelo en español y cómo lo diríamos en inglés a ver si yo hubiese encontrado $750,000 dólares I ¿qué hubiera hecho usted con esa plata? I make bill house primero quedarme callado I would have closed my mouth ok no pero hágalo puede ser que es hipotética cosa es raro que veamos encontrar esa plata pero póngase a pensar ¿qué haría con esa plata? dependiendo de dónde la encontré porque si fue en el banco pues lo devuelvo ajá entonces ¿cómo lo diría usted esa misma idea? if I found $750,000 I ¿cómo diría lo hubiese retornado al banco? ¿cómo lo diría? ¿usaría el would el could o el might? cualquiera de los tres funciona would ok $750,000 I would I would enroll in business class eso es Jaime I would enroll in business class I would build my house my own house very good pero lo que dijo Ana Cecilia ¿cuál sería? lo retornaría al banco ¿cómo lo diría? I return I would to the bank I would have returned to the bank muy bien ¿qué más? yo no le creo you don't believe her it's a pathetical sentence pero no vaya no me la interprete mal es una niña muy honrada vean si está bueno jalen en los pelitos no muy bien por ejemplo podría usted decir diferentes maneras I would spend it si usted se lo hubiera gastado I would spend it si si is in generally o si usted es bien honrado como mi querida Anita I would have go ok o I would have called the police dígame I would I would I would travel all world I would travel all around the world muy bien otra pregunta hipotética if I was a president si yo fuera presidente if I was a president el día del cumpleaños sería sueto como lo diría como lo diría my my free day to the bank no to the bank 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 ah sería por ejemplo si usted diría que lo tendría que poner el acepto nacional verá va if I if I was a president if I was a president que que dijo cecilia el día del cumpleaños de cada quien sería libre pues no trabajar cada día o cuando yo cumpleaños ese día no trabajo los demás no los demás que trabajen yo no trabajo i am i propose i might propose my birthday as a day off mire my husband if i was a president i might propose my birthday as a day off if you won the lottery what you can do i will make i will make home for the anciano el 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 otro pregunta si la oración no llevara la preposición y la oración sonaría solo como en pasado yo fui un presidente si lo que pasa es que ahorita estábamos hablando de una situación hipotética una situación real si pasara esto cuál sería tu consecuencia ok exactly muy bien i could try to erase a kind of economic system with industrial development que bárbaro nombre si este jaime es y se lució gran economista este chavo muy bien good good job quiero ver qué otra if you won the lottery si se ganara la lotería i i i i i buy a house on the beach ah you 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 invitaste a una barbecue oíste si 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 vea pues si oh my goodness no yo pensaba que vamos a llevar a todos los pets muy bien así pues si más que el wiki es surfista vieran que chivo una vez pensé que se me iba a ahogar porque mi esposo lo vino a la hora y lo tiró y al wiki ahí va y blanca yo en en una ola yo dije ay Dios mío ya no viene el wiki cuando sentí en una ola iba apareciendo la trompita pueden nadar y desde allí es whisky surfista cien por cien mi sobrina tiene una perrita que ella ella tiene su tabla de surf y el wiki es surfista él va en la tabla bien que lindo muy bien vaya después de haber deprupado flotando démoslo otra vez if I want to do already ajá que bien I will travel to Colombia Brasil Spain and and Iceland oh my goodness y y solo vos te llevarías a alguien más no only I only you come on no eso no es justo it's time vaya les pregunto if you have if you have the three months to travel where do you go si solo tuvieras tres meses para viajar where do you go Italy Italy I go to traveling to Paris Francia to Paris Ufonso oh la la I might go to Venecia Venecia que bien que chivo en los canales una gran cosa en el consolero ¿qué más? I will not travel to Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu en Sevilla y que te digan algo de coca porque te voy a contar que ahí el clima es bastante pesado de hecho siempre te dan no sé por la altura exacto es porque los pulmones empiezan a colapsar y te dan la coca para que puedas asimilar el aire sí porque es una gran presión es cierto a veces te dan dulcito a veces te dan té pero vámonos Elvis I will travel to Jerusalem ¿Qué más? If you have three months where do you go? If you have three months of travel ¿dónde dirías? Alguien dijo ya Paris France Venecia Italy ¿Qué más? Roatán Roatán Honduras muy bien Jerusalem ¿Qué otro? What country? Chile Chile Uy sí es bonito y es heladito ¿Qué más? I might travel to Chinese to China to China ¿Really? ¿Por qué? Because that country is in another continent continent yes another economic level right yeah this is that is like interesting to me to ajá exactly not only for the girls because of everything right solo que yo no sé si bueno a ver si tendrías problemas con choca cultural con la comida porque si es difícil encontrar hay comida rara yes I think I think I think there is that's the way because that's the way I I find interesting that country because it's it's too too much different ajá it is yeah it's the opposite because it is in another country the continent the opposite way of latino america including how they express their feelings how they express their feelings it's totally different de hecho son así como bien parcos a donde es que le dicen que lo aman con todo el estómago ah no tengo idea yo oí de una no sé si ciudad algo así el estómago era lo más importante que tenían ellos entonces decían que lo amaban con todo el estómago no tengo idea pero fíjate que lo voy a buscar que interesante está eso vaya otra pregunta ok if your doctor told you to get more exercise which sports do you practice or do you choose conste me ha de alguna le haber dicho tienen que hacer ejercicio muy bien ajá if your doctor told you you gotta do exercise which sport do you choose que deporte usted usaría o elegiría swimming swimming I'm my running running breathing a bike martial arts que más martial arts martial arts ah muy bien después de quedar toda morada con un pie quebrado si muy bien a ver otra pregunta quiero ver ok quiero ver esta ajá ajá miren esta miren esta if your friend wanted to marry someone you didn't trust what you have what you have said or what you have done si tu amigo quiere casarse con alguien en que vos no confías que harías what do you do impedirlo alert 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 que no se case ajá you're not you're not married no it's good wife ajá pero como lo dirías i would i could i might no sé dele que harías what would you do oh my oh my friend she's she's bad girl she's a bad girl it's a bad boy it's not your business eso está bueno ahí podríamos ocupar might i could talk to him about his partner ajá muy bien mirenlo me llega me llega que mature este chico me llega ajá santino teoico cesar no no me digan que no pueden saber to investigate ajá investigar es la persona pero la acción de investigar es to investigate to investigate her está bien ya les ha pasado sí a zule dice que sí zule tell us your experience what happened como dos meses como dos meses antes de que una de mis mejores amigas se casara ajá otra amiga me contó sin saber que esa mi mejor amiga se iba a casar con el tipo en cuestión que él estaba fanfarroneando que había comprado una casa y que si la quería era conocer y resulta que era la casa a la que se iba a ir con mi amiga ok wow y como dos meses de casarse ups que complicada la situación verdad y al final se casó siempre se casó ay que animo y se quedó juntos sí resultó que era Emerson no mentira just this no 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 y segura juntos todavía y segura y segura que no le enseñó la casa a tu otra amiga no le gustaba si le hubiera gustado hubiera ido vaya muy bien se le hubiera enseñado otra definitivamente es probable vaya ahora bien chicos también vamos a ver algo acerca de suggestions pero antes de eso quisiera preguntarles algo voy a querer compartir con ustedes algo y quiero ver si ustedes para aumentar su vocabulario saben cuál que es que es un sinónimo what is a cinnamon es algo parecido algo parecido pero con otras diferentes palabras exacto pero tiene el mismo significado y el anthony es antónimo el antónimo es lo contrario right the opposite exacto exacto bueno aquí tenemos varias palabras pero no sé si ustedes saben el contrario de esas palabras vamos a ver vamos a aprender un poquito más acerca de ello va aquí tengo acept cuál es lo contrario de acept aceptar el contrario refuse va perfecto refuse veamos otra admit qué significa admit what does it mean admitir cuál es lo contrario de admitir denny denny negar negar denegar cómo se cuál de aquí es denegar denny 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 very good lo agree que es estar agree de acuerdo agregar lo contrario es agree discrepar dislike disgusto like like enjoy enjoy very good divorce mary 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 find luce forget remember land spend and save borrow where is the borrow muy bien, lo felicito vaya, ¿qué significa acept? aceptar admitir admitir agree ¿estás de acuerdo? ¿aburrido? no es es lo que trae es no, vaya, si por ejemplo yo te digo ajá si tú me puedes Santiago me pide plata a mí, un ejemplo vaya entonces tú me pides a mí ¿can you lend me some money? y yo te digo I can borrow you el borrow es quien lo da y el otro el lend es quien lo recibe muy bien, deny negar ajá, negar disagree desacuerdo discrepar disgusto divorce divorciar enjoy disfrutar dislike es como disgusto pero que no te gusta algo que no te gusta find encontrar forget olvidar lend ese es prestar ajá lose perder marry casarse recuse rechazar remember recordar ahorrar vender casar vaya, hoy ustedes lo van a pronunciar y yo no le puedo decir nada la primera, dele la otra admit 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 si se equivocan vamos a empezar otra vez ay, dicho, dele pues empecemos porque es accept acept 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 admit acept admit otra vez, alguien dijo admit, no, es admit, démosle otra vez accept accept admit 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 agree 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 borrow 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 deny 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 disagree disagree agree dislike dislike like divorce enjoy enjoy find find forget get lend 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 lose ay, dios, se equivocaron, volvemos a empezar no ya iban bien, ya iban bien lo siento es luz es luz acuérdate de la canción put luz va, denle pues otra vez denle luz step accept step admit admit agree agree borrow borrow deny deny disagree like 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 disagree ok in his life like like the world of course enjoy enjoy find time forget let lend lose luz very very refuse refuse ¿cómo fue? refuse ajá remember save save spend enhance spend ¡Más le vale! ¡Refuse, refuse! ¡Yala, Carlitos! Muy bien, excelente. I know that. Muy bien. Es bien interesante que puedan saber todo eso porque ustedes lo van a utilizar en el caso de que ustedes quieran ocupar. El conditional, o por ejemplo, si quieren decir a veces predicaments, por ejemplo. ¿Saben qué es un predicament, verdad? ¿Cómo? No, predicaments. Es como alguien, por ejemplo, dice, mira, puede que pase esto. ¿Cómo se llama eso en español? Predicción. Predicción. Él es mi Spanish teacher, Mr. Jaime Roberto Aldana. I know that. A mí me parece que yo les pregunto. Muy bien. Chicos, vaya. Les quiero hacer una pregunta. Do you want to play? ¿Quieren jugar? ¡Yes! ¡Yes! ¡Ay, Dios mío! Yo espero que estén listos porque tengo un montón, fíjense. ¿Creen que lo lograrán? ¡Yes! ¡Estoy listo! ¿Do you think so? ¡I doubt it! Yo tengo mis dudas al respecto, fíjense. ¡Because! ¡Ajá! Vaya, espero que estén ready, pues, porque ahorita les traigo un montón de cosas bien interesantes, fíjense. A ver si a Emerson le ayuda el bebé. Aquí lo tengo a la parte. Vaya, perfecto. Decirle que te ayude, pero que no te asople, ¿oíste? ¿Se acuerdan cuál es? Veamos a jugar Cajut ahorita. ¡Cajut! ¡Yay! Vamos a ver. Vamos a ver si... Este, ¿cómo se llama? Me agarra. Si no me agarra, lo siento, chicos, no vamos a jugar. No, mentira. Sí me agarra. Vaya, sí me agarra. Eso es genial. Vaya. Vamos a ver, voy a ponerle esta que está bien interesante. Vaya. Cajut.it. ¿Ya están todos? ¿Yes or no? ¡Yes! Ok, ok. ¡Yes! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Yes, ma'am! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Es él! ¡Yes, ma'am! Pero miren, eso de ma'am, tengan cuidado, oigan. Porque está bien que le digan ma'am es como señora, ¿verdad? Pero el tono de voz tiene que ser muy importante. Usted dice, ¡yes, ma'am! O, ¡yes, ma'am! O, usted dice, ¡ajá, ma'am! Si usted lo dice mucho, ¡ma'am, ma'am, ma'am! La persona puede ofenderse, créanme. Y la señora dice, ¿y a ti te ha dicho ma'am alguna vez? ¿Vieron que son bien piquis? Así que... Si uno lo sostiene mucho, es como de boys, y si lo hace corto, es para mujer. No, no, es que ma'am, mira, ya es ma'am. Es como, es como el diminutivo de madama. Fíjate que, te voy a dar un contexto histórico. Este, uno le dice, ma'am, no ma'am. Es que mira, está otra cosa. Está ma'am de Superman, ¿verdad? Está ma'am, mira, ma'am de plural de hombres. Y está ma'am. Ya te digo. Ay, quiero ver dónde está. No, no, no. ¿Dónde está esta cosita? Y está esta. Ajá. Man de Superman, men de hombre, mira, men de hombre y ma'am de mujer. Eso más que todo, usted le dice, por ejemplo, good morning, ma'am. Cuando usted va a algún lugar o le habla por teléfono, usted dice, mire, quiero tal cosa. Sí, buenos días, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, el ma'am. Pero, fíjate que esta palabra lo gusta mucho a las personas de color. Allá. y no es una palabra inglesa, de hecho, viene de la palabra francesa madame. Señora, madame. Pero que lo utilice, que lo que le decimos ma'am. ¿Han oído esa expresión? Yes, ma'am. Sí, señora, lo han oído. Entonces, esa viene de madame. Madame, que quiere decir señora en francés, madame. ¿Pero por qué? Porque madame es una señora casada. Pero, en francés, pero en inglés, lo utilizan como para referirse a la señora en general, ya sea que esté casada o niña. Es como una palabra de respeto. Correcto. Exactamente. Es una palabra de respeto. porque en francés madame es señora. Monsieur es señora. Ajá, la tengo apagada. Ajá. Garçon es joven. O puede ser también mesero, dependiendo del contexto. y Magmozilla es una jovencita sin casarse. Una soltera. Pero ya, ya ven de dónde viene esa palabra. Ni tenía ni idea de que man venía de madame, ¿verdad? Interesante. Ya ven, aprendieron otra cosa nueva. Bueno, después de hablar de por presentantes de Periquitos Voladores, démosle otra vez al juego. No tengo, Caju. ¿Están listos? No. Let me provide you the pink number. Ready? No lo he mandado. No lo he mandado. Lo he mandado. Ahorita voy. Al chat. ¿Y creo que no se pueden ustedes el link cuántas piensas han jugado Cajú? Qué barbaridad. Ahorita. Vaya. I sent the link already. Let me let you know once you're ready so I can provide you the pink number. Ready? Yay. Okay. The pink number is 676-1389. Let me repeat it back. 676-1389. Slow motion. 676-1389. Speedy Gonzales motion. 676-1389. All right. Ready? Woo-hoo. All right. Hopefully you're ready. Yay. Yeah. We're going to play it in. Hey, we're going to talk about simple pass. This is easy peasy queasy. You'll see. Va a ser bien fácil. Woo-hoo. Michelleita, Steffi. Elvin, Severin. Easy peasy money. Sorry, teacher. Sorry, teacher. What's up, Aneda? I don't miss it. Ah, okay, okay, okay. There you go. You have it there. 676-1389. All right. We got 15. What else? Who's missing? ¿Quién falta? Who's missing? No way. Only 15 people today? Okay. Okay, let's start. Are you guys ready? Ready. Ready to rock and roll. Okay, let's move. Demole, pues. No me he cargado la página. No te preocupes. Tengo varios. All right. Si no estás en él, te vas a meter en el otro. Don't worry about it. Muy bien. Wayne, we use the simple pass too. No me pongan, I don't remember, but. Es tan fácil. Ay, quien me puso talk and action that started in the past and continues into the present. Ese es el present perfect. ¿Se recuerdan? El past es el otro. Muy bien. A ver, ¿quién va primero? ¿Y quién es J-I-M-W? Yo, porque ya se iba a cerrar el link, teacher. Ah, eres tú. Ah, vaya, está bien. Okay, let's continue. Let's move on. True or false. Regarding simple pass with B, we use was for he, she, it, and I. ¿Es correcto o no? Es bien fácil. El was, el verbo to be, el pasado del was, ¿lo ocupamos para estos pronombres? ¿Sí o no? Espero que todos me salgan con lo correcto. Ya sería el colmo si alguien me dice que no. ¿Quién me dijo que era falso? ¡Qué bárbaro! Ya me dijo. Y el, Emmer. Uy, Elvis. ¿Qué te pasó, Jaimecito? Démosle, pues. Raquelita. Bárbara, Raquelita. Tú puedes. You can beat the guys, ¿ok? Démosle. Quiz. Answer the following questions. When were you born? When, cuando, no donde. Fíjense bien. ¿Cuándo? Fíjense en los puntos y en las tomas, por favor. Muy bien. ¿Quién me puso? I were born in 1999. ¿Qué nos dijimos que el was era para? Ay, pues. Ay, qué barbaridad. No, hombre, ya me dolió. A ver. Elvis. Emmer. Raquelita, ¿qué te pasó? No, 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 no. No, tenés que volver al juego, Raquelita. Come on. Quiz. What did you do yesterday night? Fíjate. Fíjate en la foto. What did you do yesterday night? Fíjate en las puntos y a veces en cómo está escrito las palabras que a veces se me va a mí y la escribo mal. Very good. I went to the theater with my friends. Ajá. Muy bien. Vábalo. Felicito. Sí. Pueden ser cualquiera de los dos. Es válida. Vilmita. Elvis. Ahí va Jaime otra vez. Good job. Démosle, pues. Quiten a él, bueno, aquí. Were you at the park yesterday? Miren. Were you at the park yesterday? Fíjense que a veces se me va la cosa y yo no escribo bien algunas palabras, Dings. Tengo dislexia. A propósito. Sí, las dos. Muy bien. Very good. Elvis. Jaime. ¿Quién es Emmer? Emerson. Ah, el Emerson. No, pues. Me está ayudando el niño, Tiche. Ah, está bien, pues. Vaya. WS Question. Eso ya se lo puse otra vez. The intonation goes up. ¿Es correcto o no? Miren que se lo vengo recalcando todo el módulo. Es verdadero. Es falso, chicos. En la WS Question, la intonation va para abajo. En la Just No Questions, la intonation va para arriba. Elvis, muy bien. Fue Emerson. Sorry, Emerson. Dale, dale. ¡Fuck, girl! You can do it. Alelin, Karen, ¿qué pasa, Raquelita? Dale. You can do it, girl. You can do it. On a Just No Question, the intonation goes up. ¿Sí o no? Este mero tiene que sacar todo buena, por favor. Se nota que hay preferencia. No, no hay preferencia. Very good. Y todavía tres siguen diciendo que es falso, que barbaridad. Karen, Elvis. Uh-huh. Démosle, pues. Sigamos. Quiz. What is the difference between a Just No Question and a WS Question. What is the difference? No me pongan I don't know y I don't remember, porque no le creo. Very good. There is no difference. ¿Quién dice que no hay diferencia? Ja, ja. Qué barbaridad. Démosle, pues. Elvis sigue en la cabeza. Quiz. Vaya, miren. Este sentence está en Disorder y quiero que la pongan en orden. Last Paris, Tom Week went to. ¿Cómo lo diría usted? ¿Cómo lo pondría correctamente? Ajá. ¿Quién puso Tom Last Week went to Paris? ¿Saben por qué no podría haber sido esa? Primero, porque el orden no es correcto. Y segundo, porque se me olvidó el punto. Así, ¿verdad? Porque quería que se me olvidara. Exacto. Muy bien. Es la María. Correcto. Muy bien. Uy, todavía, miren, sigue Mr. Elvis a la cabeza. Uy, la última. Encuentra el pasado de los siguientes verbos. Wake, get, have, eat, and go. Todos son verbos irregulares. Muy bien, bárbaro, lo felicito. ¿Y quién dijo Goed? Qué bárbaro. Y les dije, es muy irregular. Vaya. Y el tercer lugar va a... ¿Quién va? Jaime. El segundo lugar va a... ¡Adiós! Y el primer lugar va a... ¡Elvis! 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 ¿No es increíble? ¡Paparos! ¡Congratulations! ¡Hola, fíjense! Ya sé que voy a clase. Escuchero, tengo unas preguntas. ¡Ay, Dios mío! Ya sé. Si se puede, si no, en la próxima vida. Ya, a ver. Ay, este muchacho. Depende. Fíjense que ya no salió mentira. Dime, ¿qué pasó? Unas. No, solo es solo de la entonación de la... de la WH question. O sea, ¿a qué se refiere de que si sube la entonación? Ah, en la entonación. Como tú lo dices, por ejemplo, tú no dices... Eh, where were you born? Tú dices, where were you born? Mira, where were you born? Pero muchas veces cuando uno pregunta el por qué... ¿Por qué yo? Why me? Sube la entonación. Why me? Why me? Sube la entonación. No. Depende. Si vos lo querés expresar así, sí. Pero en realidad, no. No debería. No debería ser así. No. ¿Por qué no? Why me? La entonación, por ejemplo, yo te digo, where were you born? Y tú me dices, I was born in 1982, por ejemplo. Pero yo te digo, are you okay? ¿Ves? Are you okay? Tú me dices, yes, I am. No, I'm not. ¿Ves la diferencia? ¿O no, Jaimesito? O sea, la respuesta es cuando ya baja la entonación o solo la pregunta. Are you okay? Are you okay? Y si fuera al revés, ¿cómo sería? O sea, si subiera la entonación. Are you okay? Are you okay? Algo así, ¿verdad? Ajá. Porque, por ejemplo, tú tienes que saber si sí o no. O sea, tú estás preocupado. Are you okay? No es que vas a hacer la voz de, are you okay? No. Sino que el tono. Porque está enojado. Exacto. Porque tu tono de voz, por sí. Una persona puede ser, por ejemplo, suavecita, ¿verdad? Al hablar. Pero no necesariamente. Pero tiene que poner como el énfasis en lo que quiere encontrar la respuesta. Por ejemplo, puede ser Suleimita, ¿verdad? Sule es bien tranquila y ella puede decir, are you okay? Mira, no grité. Vaya, y la segunda, gracias. La segunda pregunta era, ¿cuál era la que sube y la que no sube? Porque estaba la de respuestas cortas o ambas. Cualquiera que sea WH va a ser en tono de subido. Cualquiera que sea WH es en tono para abajo. Hacia abajo. Ajá, y todas las just no questions, ya sea con el birth to be, con el do, con el das, con el have, todo, para arriba. Okay, teacher. Yo le quería agradecerle por haber sido nuestra profesora y por habernos tenido paciencia. Ay, sí. Por haber sido tan especial con todos nosotros. Wow. Thank you, teacher. Can I do my best? Todo. Thank you, teacher. Esto te va a ser lo mejor posible aguantando. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Haga la pregunta nuevamente. Ah, o sea que nos estuvo aguantando, entonces. Ah, sí. Ah, vaya. Mira, un té de manzanía, every single night, my man. Todas las noches. Y todo. Antes de ir a cantarse. Y, cabal, hasta por eso que... Teacher, ya que estamos los 21. Y la carta, la carta. Ajá, es cierto. ¿Carta? ¿Cuál carta? No. O lo que íbamos a hacer. No, este hijo. Ajá, hoy que estamos todos, al menos estamos los 20, deberíamos levantar la mano a quienes estamos de acuerdo para que usted sea la próxima teacher del próximo módulo. O sea, como una sugerencia, pues, para que ellos lo tomen en cuenta. Ya teniendo 20 personas que están de acuerdo, ya no nos quiere la atención. O sea, comprense otra caja de té para... Un correo electrónico. No, creo que voy a mandar a pedir una caja de té y vamos. Jaime, entonces ahora toma una captura de pantalla para que tengamos su acceso. Pues sí, como Jaime, yo veo que viene electronic, ¿vea? Ah, sí. Sí, espérense. O Marvin. Quiero ver si... Ah, ¿sabes qué? O Marvin. Voy a traer a mi gatita, ya vengo. Vaya, pues váyase y regresa. Pero ya vengo. Entonces, ya teniendo la petición esa, yo pienso de que Inglés Corporativo tendría que tomarnos en cuenta, ¿verdad? La tomo ya. No, todavía no. Sí, tomamos. No, todavía no. Ay, espérense. Que aquí había un candidato estrella. No era la gatita. No, es que se ve que... Ay, mira, un peluru. Miren. Sí, él está votando también. Marvin. Una, dos y tres. Ok. Miren qué lindo mi gordo. Ay, el gordo de Santi también está lindo. ¿Dónde está? Subilo, Santi, el rabbit. El rabbit. Sí. Santi tiene... Miren, miren, miren. Qué linda. Pero ese también es hijo de a Debbie. No, es de verdad. Es de verdad. Bueno, chicas, ha sido un... Hagámoslo salpicón. ¿Qué dijiste, Marvin? No tengo WhatsApp ahorita en la compu y lo voy a subir al WhatsApp después. Vaya. Cuando... Sí, para mandárselo a Inglés Corporativo. Bueno, chicos, yo le quería agradecer también por la dedicación que tuvo durante la clase que hizo porque se preocupó bastante por cada uno de nosotros e incluso nos mandó material extra, digamos, ahí al grupo de WhatsApp. Bueno, pues sí. Ajá, información y siempre se vio pues ese interés de parte de usted como maestra y por eso le agradezco y pienso que fue un buen, ¿cómo se llama? Un buen módulo junto a usted y los compañeros. Bueno. Ojalá, vea. Ojalá. Hasta luego de esto. Ojalá se cumpla el deseo. Mentira. Gracias, Jaimecito. De verdad, no vamos a ponernos en serio. Qué barbaridad, teacher. Póngase seria, por favor. Sí, muchas gracias, hijos, por sus... Ya, ahorita ya estoy diciendo algo para el tema, teacher. Sí, ya, definitivamente. Bueno, a ver, acá le esperamos poder estar con ustedes en el próximo módulo. No pongo que se venga. Vaya, pues, guys. Gracias. Gracias. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher.